La nave, María Tijuana, ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre, tripulación, los mismos de siempre más invitados itinerantes, el pirata, la exactitud poco clara, el señor lagartija, el talento desperdiciado, el capitán virilo, la certeza de la duda, la muda. El poder de la seda, el mico, el primer universitario que trabaja, Gonzalo Moreno, para vos no hay como la mía, y para usted tampoco, en caso de que el mundo se desintegre, un programa bastante original, si tuviéramos una perra, se llamaría Laika.